El personalista Ignacio de Moya, don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. Encantado de que nos acompañe. ¿Qué le parece que sea el propio presidente del gobierno el que esté empeñado en sacar adelante estos indultos frente a las críticas de todos, incluso en el seno de su propio partido? Lo hemos dicho muchas veces, el presidente del gobierno tiene un proyecto personal que trata de sacar adelante a toda costa y la única manera que tiene de poder mantenerse en estos momentos en el gobierno, obviamente, es con el apoyo de Esquerra Republicana y otras, de Cataluña y otras fuerzas independentistas o radicales, puede ser Bildu en el caso del País Vasco, y para ello tiene que hacer una serie de concesiones para que le puedan ir aprobando determinadas leyes y determinadas políticas públicas que el propio gobierno quiera sacar adelante. A partir de ahí, obviamente, sabe perfectamente que el ponerse en contra de lo que Esquerra Republicana quiera llevar adelante, pues obviamente le puede suplificar y poner a cortar en un tiempo sus posibilidades de seguir en el gobierno. ¿Y qué le parece la soberbia de los separatistas de Cataluña? Que sí, aceptan estos indultos, pero encima con ese desprecio, como diciendo, ese es un gesto de cara a la galería, porque aquí de lo que se trataría, de verdad, es de los indultos. De la amnistía, perdón. Sí, obviamente, tiene todo o todo viene de una estrategia política que ellos lo que quieren es seguir sacando y sacando y sacando más y exprimir todo lo que puedan al gobierno para poder llegar, no solo a una amnistía, sino posiblemente después a un posible referéndum y a una independencia de Cataluña que nunca se va a dar. Vemos que es mucho humo, más que fuego, es mucho humo. Es muy difícil que se pudiese llegar a dar una independencia de Cataluña, pero es lo que tratan de buscar, porque es la única manera de sobrevivir. Pero también hemos dicho muchas veces que esto es consecuencia de la ley electoral que tenemos. Hasta que esa ley no cambie, nunca va a cambiar las pretensiones de los partidos no regionalistas, porque no son regionalistas, sino que son independentistas, en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco. Y con otro problema, que además esto es un problema ya de identidad, ni siquiera es un problema de ley. Es una identidad que se ha ido generando durante 40 años en el territorio catalán, con muchas mentiras contadas por parte de los dirigentes catalanes que estaban a cargo de diversas competencias, y con una inutilidad de los gobiernos centrales para saber hacer frente a ello, a cambio, obviamente, de mantenerse en el gobierno de España por un puñado de votos. Mucha culpa tiene el Partido Popular, mucha culpa tiene el Partido Socialista, y hasta que eso no se cambie, obviamente este es un problema que va a durar muchísimos años, porque, como digo, es un problema de identidad ya más que de ley. ¿Y de qué manera pueden afectar estos indultos a la seguridad jurídica en España y, sobre todo, a la imagen exterior de nuestro país? La imagen exterior no depende tanto de la ideología como tal, depende de la capacidad de negociación que tengan los ministros, en este caso, de exterior, y el equipo de gobierno. Como digo, no depende tanto de la ideología, pero, por supuesto, que afecta, obviamente, y va muy unido de la no seguridad, inseguridad jurídica que se desprende de esta actuación, porque después de Cataluña, pues, ya lo decía hace una semana, seguramente venga Baleares y seguramente llegue luego Comunidad Valenciana y seguramente llegue el País Vasco. ¿Y por qué unos sí y otros no? Y, al final, nos daremos cuenta de que, pues, algo se ha estado haciendo muy mal y darle la vuelta, pues, va a ser algo bastante complicado. El problema está en que, cuando un país superita la justicia a unos caprichos gubernamentales, pues, se rompe con la separación, obviamente, de poderes y acabas llevando el país hacia una situación, pues, más autoritaria o de delirios autoritarios o totalitarios, ¿no? Que es, desde un principio, lo que Pedro Sánchez tenía en mente y lo que, pues, el ya desaparecido de la primera fila de la política, Pablo Iglesias, también tenían en mente. Y un último detalle. ¿Le pasará factura electoral esto a Sánchez o, con el tiempo, se acabará olvidando? Hombre, Pedro Sánchez, cada vez que abre la boca, va cavando su propia tumba política, obviamente, ¿no? Yo no necesito ningún otro tipo de tumba. Lo que sí es cierto es que, también, no solo nos debemos centrar, o no solo la oposición debe centrarse en el PSOE. Si vemos cómo en las últimas encuestas, y falta mucho para que haya unas elecciones, se produce una subida del Partido Popular, una leve subida de Vox y una bajada tanto del PSOE como de Podemos, la lucha no es solo contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no está solo. Sánchez es el PSOE, pero Sánchez también es Bildu. Sánchez es Esquerra Republicana, que si consigue sacar determinadas políticas adelante en Cataluña, estoy seguro que va a ser la primera fuerza en Cataluña en las próximas elecciones generales y eso puede compensar la posible bajada que tuviera el Partido Socialista. En ese sentido, ¿le puede pasar factura al PSOE? Sí. ¿Al resto de fuerzas independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco? Seguramente a ellos no les pase tanta factura y puedan compensar esa bajada. Por lo tanto, la lucha de la derecha o la comunicación de la derecha no solo debe ir dirigida contra Pedro Sánchez o contra el gobierno socialista, sino contra gobiernos, partidos de Cataluña y partidos también de País Vasco. Y entender que ya ni el Partido Popular por sí solo, ni Vox por sí solo, pueden llegar a un gobierno. Hace poco escuchaba las declaraciones de Pablo Casado donde se deslindaban totalmente de Vox, que es algo que ya viene haciendo muy habitualmente, y que ellos su intención es gobernar solo. Si Pablo Casado piensa que la factura electoral, que las actuaciones de Sánchez le está pasando al propio Sánchez, le va a permitir a él gobernar en solitario o con mayoría absoluta, está totalmente equivocado. El Partido Popular necesita a Vox y Vox necesita al Partido Popular para que en España se pueda producir un cambio. Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, don Javier. Un saludo a Pedro, a Ana y a José María. Fíjense mucho. Muy buenas noches.